bienvenidos bienvenidos mi linda gente a una nueva transmisión en vivo miren qué bonito ahora estamos transmitiendo en un atardecer desde la bonita ciudad de nejapa uno de nuestros poblados de nuestro país el cual pues tiene una tradición muy representativa y esta tradición se llama las bolas de fuego una tradición que se realiza en todos los 31 de agosto y pues que involucra mucha mucha adrenalina pues hoy me venido a hacer esta transmisión amigos para mostrarles el ambiente como es acá en el centro de nejapa un día de semana por la tarde súper relajado súper tranquilo además pues que hemos andado por acá produciendo un bonito vídeo de un lugar que ustedes pueden visitar acá en nejapa y pueden deleitar su paladar por lo tanto amigos míos amigas mías acomodense bien porque arrancamos con esta transmisión en vivo me confirman por favor la transmisión por segundo día estamos probando una nueva aplicación para hacer streaming acá en el canal y pues me dicen que si estamos bien saludos roberto saludos ulises blogs sb miren por aquí andamos en nejapa hoy si miren les voy a quedar mal comprobar algo con comer algo porque con mónica andamos barriga llena corazón contento saluditos para ti la verdad ya comimos en el lugar donde grabamos un videito muy bonito así que estén pendientes del canal porque va a estar muy bonito a miren nosotros iniciamos la transmisión y no les mostré esto que está por aquí miren este monumento esta figura representativa a la tradición de las bolas de fuego esto por la erupción del volcán por el movimiento de los pobladores de aquella época verdad hacia distintas partes y pues terminaron pues acá en nejapa y ese es parte de la historia de la tradición de las bolas de fuego ok sigamos caminando ok ahí estamos ahí estamos ya estamos en línea nuevamente y pues aquí nos encontramos miren en el centro de nejapa por ahí tenemos el parquecito ya vamos a ingresar para que ustedes lo vean por aquí tenemos también miren la iglesia de nejapa saluditos a la michi saluditos amigos roberto miren ahí tenemos la iglesia central de nejapa y en esta calle donde se agarran con todos los poderes en las bolas de fuego la tradición de las bolas de fuego dobando se tiran entre sí bolas de fuego con mucha precaución recordando esa tradición tradición que con el pasar de los años y una reforma que hubo por ahí por parte de la municipalidad creo se llama la bola de fuego no porque esa tradición por años se conoció como la recuerda y hay quienes pues le llaman así todavía la recuerda la recuerda o las bolas de fuego por aquí vamos ya en el parquecito si maría se cortó pero ya estamos en línea nuevamente estamos probando esta aplicación y pues si no nos da resultado vamos a probar otra pero la intención es de que ustedes puedan disfrutar de una transmisión en vivo en calidad full hd y no en la calidad 720 que es lo que sube la plataforma por aquí tenemos las calles de nejapa miren saludos OPT y los tejados de nejapa por aquí vamos por aquí vamos avanzando miren al fondo se escuchan algunas chicharras bien extraño verdad que no ha llovido y ya salieron las chicharras decía mi abuelita que tenía que llover primero para que salieran las chicharras miren qué tranquilidad se respira aquí en el parque súper súper tranquilo por aquí vamos a caminar ahí tenemos el kiosco central si pati lo que pasa que la plataforma que estoy probando tiene ese mensaje cuando la señal falla entonces eso es lo que estamos probando ahorita la plataforma para hacer streaming y bueno no me voy a extender mucho con este live por eso porque quiero probarla ayer hicimos la primera prueba salió todo bien hoy me salió este error pero imagino que es por el lugar donde me encuentro porque ya no quiero hacer las transmisiones desde la aplicación nativa porque al final pues no sube la transmisión en full hd sino que en calidad 720 bueno bueno sí que tal como está amigos mire por aquí ano transmitiendo en vivo lo quise conocer cuando iba pasando allá a nombre mira ahí el contenido ajá lo se ve mire que bueno que bueno usted aquí es de nejapa yo soy de aquí en nejapa que bonito nejapa verdad super tranquilo super tranquilo mira la vez que viene no ya había venido anteriormente para las tradiciones de las bolas de fuego ah bueno si mire aquí la gente por las tardes sale a comer pupusitas a tomar algún atol no pues si como usted sabe que ahora con la seguridad que hay va ahora pues nadie se queda en casa no porque antes a esta hora estaba solo a nombre si antes estaba solo ahora no y ya vi noche y la gente ya andaba si porque no hay mejor testimonio que quienes viven en los lugares no correcto no aquí estamos tranquilos y felices no otros tiempos no aquí tal vez no como en otros lugares porque en nejapa ha sido unos lugares también no están demasiado pero no hoy no hoy tranquilidad tranquilidad que me llega bueno gracias ahí por ver los videos cuídense feliz tarde amigos y miren ya encendieron las luces por acá de la iglesia yo siempre digo amigos no hay mejor testimonio que el de las personas que viven en las zonas donde pues uno anda creando contenido haciendo las transmisiones en vivo saluditos saluditos te cayó la la que la jura la que la jura a mí a mí por qué a mí por qué ya me preocuparon a mí por qué bueno aquí vamos a caminar un ratito miren en las calles de nejapa se cayó la jura me dice antes y a mí por qué y a mí por qué yo qué hice hoy vamos a hacer un recorrido amigos solo para mostrarles aquí una tardecita en nejapa no vamos a comer nada porque venimos de verdad bien llenos con mónica pendientes de ese vídeo que se lo voy a liberar un día después de esta transmisión OPT me está consiguiendo préstamo porque amigo yo que tengo que ver en todo esto esto que tengo que ver yo bueno vamos a caminar por aquí miren por aquí hay venta de pan francés Sara ve saluditos miren por aquí hay venta de frutas aquí hay antojitos sí hay chilate chuco 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 ahí está chuco pescaditas carne salada ah como no carne salada ¿a cómo da el chuco? a 50 centavos de dólar mire y qué día se pone usted por acá para que las personas vengan a buscarla todos los días ¿a partir de qué hora? hasta las 7 50 centavos de dólar ¿verdad? sí ¿a partir de qué hora me dijo se pone aquí? 7 7 de la vengo a las 3 y media ah ok y me voy a las 7 de la noche 3.30 de la tarde ya la encuentran aquí y se va a las 7 de la noche con rico atolchupo sí ahí está eso oye saludos madre muchas gracias y pues por aquí tenemos diferentes ventas tenemos los encurtidos tenemos el pan francés miren este aquí hay variedad de pan miren pan dulce pan francés el pan con ¿cómo se llama este pan? corriente corriente polvoso o polvoso indio indio ¿a cómo da el pan? 4 por 1 a 4 4 por 1 a 4 mire qué bueno y a qué hora se pone usted por aquí? 3 de la tarde 3 de la tarde hasta qué hora? hasta las 8 y media y los días todos los días todos los días invita ya a las personas que le vengan a comprar pan francés miren y pan dulce porque veo que hay pan dulce también así es aquí los esperamos cuando me van a comprar pancito eso ahí está bien pan corriente pan de pueblo pan indio como usted quiera llamarle esto tiene harina encima aquí hay diferentes tipos de pan y pues aquí tenemos el pan dulce por ahí tenemos otra emprendedora con más pan francés y pues por aquí tenemos a otra emprendedora con más pan francés definitivamente aquí es que traigan solo el apetito ya disponible ¿verdad? ajá sí, aquí está el pancito ¿y usted cómo lo da? a 4 por la cora 4 por la cora usted tiene ¿cómo le llaman a este? pan pan normal larguito larguito larguito, ok y redondito el corriente ya se me terminó ¿ya se le terminó el corriente? busca más el corriente usted ajá ¿por qué será? por la harina que lleva encima dicen que es más bueno a nombre ajá haga la invitación a todos que la busquen en qué horario pues que vengan aquí a comprarme pancito en la mañana estoy desde las 5 y media aquí hasta las 9 y media, 10 ajá en la tarde, solo los martes vengo pero aquí viene la compañera ajá está la compañera aquí en la tarde de las 2 y media hasta las 8 y media un pancito de estos con frijoles licuados ¿verdad? ajá riquísimo un cafecito caliente cafecito caliente también bueno pues muchas gracias gracias y ahí teníamos la venta de pan y miren a pesar de que ya bueno oscureció prácticamente permítanme quiero verificar la hora 6.21 de la tarde hora del salvador que les estoy haciendo esta transmisión en vivo y pues se mira bastante el movimiento vamos a seguir avanzando por acá por allá tenemos una cafetería y es que Nejapa también tiene su cafetería para que lugareños y visitantes pues puedan disfrutar de un cafecito hay pizzerías también y hay venta de diferentes platillos gastronómicos por acá 31 de agosto se celebra la tradición de las bolas de fuego o la recuerda como ustedes quieran llamarle las dos son válidas el 31 de agosto toda esta calle en la que uno va caminando la que ustedes están viendo en sus pantallas se llena o sea se topa literalmente tanto de visitantes como de concursantes de la guerra de las bolas de fuego si usted ya ha visitado Nejapa para esos días sabe de lo que estoy hablando y si lo quiere visitar bueno véngase súper súper temprano si es posible almorzar por acá porque dejar el vehículo es muy difícil porque parqueos pues cuesta mucho por aquí tenemos las pupusas de comal ah como no miren el gran comal que hay por acá que barbaridad a como son las pupusas 85 centavos ah mire que belleza vamos a ver por aquí miren miren este gran comal si o si miren Luis Tobar me pregunta por mi muchachita no hombre aquí anda aquí estoy aquí anda aquí estamos siempre apoyando aquí a Chepito y aquí observando todo miren ahí están las pupusitas en comal no híjole puedo pasar a ver las pupuserías ahí está miren aquí está el nombre pupusas de comal y aquí vamos a ingresar a ver hola hola que tal como están miren por aquí estoy transmitiendo en vivo queremos pasar ahí a conocer la pupusería pupusería y pizzería ahí está mire dígamele a toda la comunidad que prepara usted por aquí que variedades tiene usted por acá cuénteme vamos a escuchar tenemos las pupusas esas son las pupusas ajá ok esas son nuestras pupusitas en comal tenemos desde las clásicas las especialidades y tenemos la gourmet la gourmet tenemos pollo hongos y la italiana ok la italiana le lleva hongos pepperoni albahaca esta la de costilla ahumada camarón pastor ok y también las pizzas verdad si también tenemos pizzas ok y las pizzas desde que precio tenemos desde la de 5 dólares que le lleva 10 porciones 2 ingredientes y su quesito ahí está mire que bueno la verdad y ahí estamos a dar un recorrido aquí por las instalaciones mire para que usted pueda venir pueda sentarse en cualquiera de estas bancas de estas mesas se puede ubicar ahí con la familia y pues a disfrutar de las pupusas miren ya van 3 pupusas estas de que son madre frijol con queso pero verdad que hay que tener un poquito de paciencia porque las de comal es como a cocción lenta verdad ahí está el dato para que puedan tener un poquito de paciencia y ahí está las pupusitas las hacemos de martes a domingo martes a domingo de 6 de la tarde a 9 de la noche ah ok ahí está el dato y bueno ahí está la recomendación aquí en Nejapa si usted busca un lugar donde clavar el diente y para que vea que yo no le miento miren ahí está la leña miren con el atardecer que bonito contraste nuestra gastronomía típica y bueno aquí también hay un café para venir a tomar el cafecito de la tarde ah el lugar se llama The Ross para que usted lo tome en cuenta como les decía anteriormente a pesar que ya es tarde amigos hay mucha actividad aquí en Nejapa por aquí tenemos la cafetería con diferentes postres pancitos dulces y de verdad yo me he quedado con las ganas de clavarle el diente principalmente esas pupusas amigos pero ya no nos cabe sí ahorita andamos en modo hacer la digestión vamos a seguir caminando por acá nos falta ingresar al parquecito principalmente donde están los columpios para la bendición dice María se ve muy tranquilo y colorido ahí sí ah y para las fiestas patronales aquí es una fiesta no sé no sé el año pasado cómo habrán vivido las fiestas patronales aquí en Nejapa pero las veces que yo he dado cobertura esto ha sido una gran fiesta una gran pachanga yo el año pasado no pude venir principalmente a la tradición de las bolas de fuego pero dicen que eso puso bueno Samuel Barrientos saludos amigos gracias por estar acá en el live saben que si ando ganas ahorita de un fresco pero fresco de olla con ese montón de hielo heladito de que hoy estuvo haciendo mucho calor calor de verdad miren noche todavía ahí están ve lástima lástima que no he visto fresco de olla no porque ya hubiera agarrado uno miren con que ganas ahí solo veo que hay frozen pero frozen no quiero mira y aquí dice jugos jugos el chelito dice el chelito ajá está una juguería se mira bonita se mira muy 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 bonita muy colorida ya muy tarde para el fresco me dicen aquí en el chat no hombre el fresco de olla se toma en todo momento cuando está haciendo mucho calor y créanme lo que voy estaba haciendo muchísimo calor por ahí van las mototaxis miren algún día vamos a hacer un video fíjese montándonos en una mototaxi y si es posible hasta manejándola vas a creer que vas a poder manejarla si hombre miren por aquí el parquecito ya iluminado se llama parque Norberto Morán por aquí tenemos la iglesia ya con el contraste de la noche la iluminación que tiene mira ahí al fondo estoy viendo que están como estos murales que incluso te puedes tomar como la foto mira hay como forma de alas eso lo hace eso es más que todo cuando está lo de las bolas de fuego ahí se ponen diferentes escenarios para que la gente se tome las fotografías el salvador dron saluditos amigos saluditos walter miren aquí están los columpios para la bendición ahí está hay toboganes y hay columpios pues sí va para que la bendición no se le aburra ahí está y recordemos siempre por favor mantener estos espacios limpios no tirar la basura por todos lados por favor por allá tenemos unos jóvenes practicando baloncesto y es que aquí en Ejapa he visto que la gente hace bastante deporte ahí están los muchachos ve practicando el baloncesto y ustedes ahí en el chat díganme que deporte practican yo practico el deporte de comer yo pensé que ibas a decir algo serio fíjate conmigo nada de serio ahí están los jóvenes miren practicando el baloncesto de verdad yo practico el deporte de comer y ese es un buen deporte fíjense hay que desarrollar una técnica inigualable capirucho dice el amigo walter del canal salvador dron capirucho será tomado como un deporte sí tomémoslo como un deporte porque yo practico el deporte de comer y en eso soy el número uno yo creo que me gano la medalla de oro de las olimpiadas confirmo sí de las olimpiadas yo también chepe dice Sara como no yo las maratón dice o pt yo practico el capirucho dice luis tobar como no bueno vamos a ir a los penalti dice patioso en serio patioso te gana la mónica dice ulisse eso sí es muy cierto no ulisse nos gana los dos que sea serio amigo dice roberto sí amigo roberto es que estoy hablando en serio mi deporte es comer yo todos los días practico arduamente para que en las olimpiadas de la comida nadie me gane y cuando le dan frijoles licuados se puede comer hasta una bolsa entera de pan francés no fíjense yo incluso yo he dicho que no me ofrezcan frijoles licuados porque eso yo empiezo comiendo y yo no siento ni por donde pasan el pan francés con el pan francés es que los frijoles licuados con pan francés es una belleza ven por aquí las callecitas y por aquí tenemos los escenarios que decía Mónica voy a hacer tu competencia Chepe dice Hunter yo soy bueno para el diente y sé que comer es una belleza que rico con crema dice Ulises si con crema con crema y chilito por aquí tenemos miren 101 años 101 años esto fue el año pasado porque el año pasado creo que estuvieron cumpliendo 101 años de la tradición de la recuerda o las bolas de fuego Luis Tobar dice una competencia de Spaghetti no ahí sí ahí sí le quedó mal amigo las pastas no le gustan ahí sí amigo yo le quedó mal vamos a caminar por aquí miren en el oscurito buenas madre ¿por qué le quedó mal? ¿por qué le quedó mal? yo es que no como macarrones madre yo no como macarrones mejor que no coma pasta ¿verdad madre? no mire usted de aquí sí qué belleza bien tranquilo igual a nosotros ¿verdad? no pues usted una belleza claro que sí tíremele un besito ahí a la cámara mira otro más así tronador ay qué rico madre ¿cómo se llama usted? Gloria Doña Gloria ¿usted está casada? ¿soltera? no ya estoy solterita sin compromiso ninguno solo con mis hijos ah cómo no claro pero si sale algún guapetón por ahí ¿qué? digo yo ya no puedo es que ya no puede Doña Gloria porque después de un gustazo un trancazo ay cómo no porque por el gran gustazo y nomás puede quedar templado ah bueno bien especificado Doña Gloria mire mándenmele un saludito a todos los que la están viendo por ahí díganle vengan a conocer Nejapa le vamos a mandar un saludito a toda la gente para que vengan a ver aquí en Nejapa la belleza de ciudad que es y si hay un novio pues no no definitivamente no no definitivamente no y si es un gringo alto no y si es un moreno bronceado que tenga pistas ah bueno que tenga pistas que tenga pistas y que traiga los papeles eso y que me lleve y que la lleve con todo y papeles residencia y toda la cuestión no pues eso me llega claro vaya pues Doña Gloria un gustazo conocerla cuídese madrecita que la vaya muy bien Dios me la bendiga feliz noche ay no miren las cosas que uno se encuentra en los envíos es que por eso los envivos son una belleza verdad todo queda bien espontáneo miren por aquí andamos caminando en la calle va a quedar tiesa híjole cosa seria miren por eso es que a mi me gustan los envivos porque son bien espontáneos son bien naturales desde que alguien me niega una entrevista y me dice no o sale corriendo hasta cuando me dan demasiados detalles verdad pero bueno aquí andamos caminando en Nejapa miren todo súper tranquilo yo incluso pues aquí ando mi equipo de grabación por el video que les estaba comentando que fui a grabar más temprano aquí andamos con el teléfono transmitiendo en vivo y andamos súper tranquilos no hay de qué preocuparnos incluso pues esta parte está así como bien oscurita como para redactar una nota de misterio caminando por las oscuras calles del distrito de Nejapa nos encontramos a la llorona mis hijos mis hijos véngase por acá miren saben por qué voy tan creativo porque me tomé un juguito una limonada de fresa ahí donde fuimos a hacer el video y eso me ha encantado por aquí tenemos un bazar hay bastante comercio sí hay bastante comercio miren este es un bazar aquí usted puede encontrar ropita buenas noches miren y me gusta que los nejapenses son bien educados son bien corteses sí por aquí le venden en hielo más con este calor verdad miren hay bastante comercio de verdad creo que vamos a agarrar aquella calle a la izquierda para ir a salir otra vez al parque de Nejapa miren esta casa qué bonita miren a dónde Ulises por dónde me voy pupusódromo miren aquí el único temor que yo tengo es que me salga un kaiser o un canelo y nos pegue una buena carrera yo ya vengo yo ya vengo bien bien castigado por unos amigaditos que me encontré ahí en ese negocio y pues no quiero ahí la sorpresa de un peludito y ese bonito fíjense andar conociendo no solamente los lugares sino también nuestra gente cómo se la pasan en las tardes buenas noches qué hacen cómo es si es tranquilo si de repente una casa está escuchando Balboni a todo volumen por aquí hay un comercio miren José José Gámez me pregunta cuándo voy a ir a Sensunte muy pronto amigo ah no miren este es una barbería vaya una barbería nocturna miren no la verdad que hay bastante comercio aquí muy bonito la verdad que sí allá viene un perrito miren a dónde bueno y este Ulisse ya no nos contó dónde estaba el pupusódromo buenas noches vaya miren ahí están las personas saludando no nos vayan a seguir estos amigos porque no hay dónde ponerme miren con miedo ay no no es que sabes que de chiquita me siguió un perro y me traumé de regreso al otro oye avance Ulises ya lo has dicho antes miren yo no sé por dónde andamos por aquí yo solo veo que dice bienvenidos al barrio Concepción hay aquí una venta nocturna miren en el barrio Concepción vamos a ver qué hay por aquí después vamos a agarrar una moto taxi porque ya me perdí sí chufo buenas noches madre mire por aquí estoy transmitiendo en vivo usted y me perdí ahorita me acabo de pegar una buena pérdida ¿por dónde ando madre? yo ando en la calle principal hacia el polideportivo aquí voy por el polideportivo de Nejapa si quiero agarrar para el parque recto hacia arriba ay no mire cuadras la gran cuesta que vamos a tocar ir no es más grande la cuesta de abajo no le creo y usted qué vende por aquí chuco chuco 50 centavos la porción prepáreme uno como que fuera para tomar aquí solo para verlo y me lo pone para llevar baja ahorita vamos a ver cómo lo prepara bueno bueno desde qué hora está por aquí usted a las 4 de la tarde 4 de la tarde ahí lo tiene en recipiente de barro de barro perdón y lo sirvo en morro ah ok y este lo prepara de maíz negrito maíz negrito con alhuaste que es la semilla de ayote ok chilito sí de todo para llevar ya viza usted déjele caer ahí le dejo caer el chile con todo y ese chile usted lo prepara sí son chiles naturales ahorita ya casi cuántos chiles lleva ese fíjese que quizás como unos 60 chiles ¿cómo? 60 chiles 60 chiles esos chiles yo los hervo y luego los licúo y los meto ahí no caben todos en ese bote sino que tengo otros botes ya preparados en la casa no le cree usted 60 chiles qué bárbaro más quizás le doy frijoles rojos o micos o monos como le llaman muestremelo ahí están los frijoles monos y estos son los frijoles normales ok muestrem otra vez los monos ahí en la cámara para ahí toda la comunidad que los vea porque le llamaran frijoles monos son los micas micas que le llaman ellos lo voy a probar y me lo pone para llevar porque ahí que nos va a tocar remar en qué horario se pone de 4 hasta que termine martes jueves y sábado ok este es el barrio concepción ahí para allá le lleva directo al polideportivo digamos que esta es la calle principal hacia el polideportivo su nombre hortensia flores hortensia flores ahí está vaya vamos a probarlo y que me lo ponga para llevar quiero agarrar cabalito donde está el chile con frijoles mono frijoles micas o frijoles micas está bueno quiero ver dónde está el chile está bravo el chile está bravo pero está bien rico de San Salvador si y veníamos aquí a pie si por favor para llevar y pues nos perdimos nos perdimos mira pero bonito porque andamos conociendo exacto 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 y más que todo además de conocer y saber la cultura andamos viendo qué hace la gente en las tardes noches y eso es lo bonito conocer la esencia de nuestra gente el pueblo es sanísimo yo vendo martes, jueves y sábado chuco lunes hago arroz y leche miércoles poleada o sea la esquinita del sabor la esquinita del sabor esa me llega aquí está bueno vamos a llevarlo por aquí ¿cuántos años nos lleva vendiendo ya? fíjense que después de la pandemia inicia esto o sea a raíz de la pandemia a nombre quedamos quebrados ¿verdad? sin trabajo yo generalmente vendo fresco en la otra esquina de la calle principal vendo fresco todos los días fresco de olla fresco si vengo chata ensalada de todo pero como después de la pandemia quedamos la mayoría de los por decirlo así las personas que somos independientes quedamos votadas pues si a la ley de Dios entonces esta es tradición de mi abuela ella lo preparaba mi abuela vendía luego vendió mi mamá unas tías y yo dije ¿por qué yo no? y comencé y bendito Dios se termina gracias a Dios y no tiene fresco no ahorita no yo andaba buscando fresco de olla fíjense no ahorita si no hay más con estos calores si si viera que termino temprano gracias a Dios también el fresco su nombre me dijo doña Hortensia un gustazo enorme que Dios me la bendiga y propone su negocio bueno nos va a tocar subir subamos subamos si a mano derecha verdad ok muchas gracias bueno ya ven andamos perdidos pero hemos conocido a una de nuestras emprendedoras aquí en Ejapa hemos visto que hay comercios abiertos a pesar que ya es tarde noche ya más noche que tarde hemos visto la tranquilidad de un Ejapa que pues las personas ahora salen con más tranquilidad con más seguridad si enfocamos por ahí rapidito las puertas de las casas están abiertas y así vamos a encontrar por acá las personas tranquilas mira mira aquellos chucho ay no ay no miren no son los mismos no estos son otros nos están esperando miren no son otros nos están esperando amigos espérense 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 que yo active algo por aquí no lo puedo desactivar ok vamos nos están esperando amigos nos están esperando es que están bien atentos a nuestra pasada espérense que amigos ahí está hoy sí hoy sí vamos bien con la cámara ya te vieron chepe dice hunter sí ya me vieron no pero es que mónica llama más la atención ahí viene ahí viene está tocando está la puerta que le abro mira no les tengan miedo dice hunter no si yo no tengo miedo no si a jose los sigan todos los perritos a cualquier lugar donde vamos yo soy un imán de perritos ese es cuando alguien tiene limpia el aura casi como no y qué tal les está gustando la caminata que nos hemos dado la perdida que nos hemos dado bien dicen que hay que perderse para encontrar algo perdido y hemos encontrado un emprendimiento de chuco esa es una de las frases que yo vi de mis grandes autores creadores de grandes momentos de la película los piratas del caribe porque esa frase dice hay que perderse para encontrar un lugar perdido vayan al pupusódromo dice que no sabemos dónde está el pupusódromo ya vamos a preguntar por aquí qué lindo ver la tranquilidad en las calles dice sí bien bonito la verdad fíjense que digamos recto dice Ulises recto fíjense que yo he visto muchos tiktokers que hacen este tipo de contenido pero ellos específicamente van a caminar en las noches a las calles a lugares así y pues ahí la gente les manda donaciones regalos etcétera verdad el rollo de tiktok pero vamos a hacer algo así fíjense miren algo parecido un contenido diferente como todos saben pues aquí les subo videos turísticos de emprendimientos y de gastronomía podemos variar también con este contenido de aquí para dónde agarro yo siento que voy a caminar mucho fíjense al pupusódromo sí al pupusódromo pero será este el pupusódromo ella es mi suegra la niña mela derecha este es Ulises este es el pupusódromo a la derecha dice Elmer ya sí ah ok pero tienen musiquita trabajando todavía hace algunos minutos dice Leonor ah como no apoyemos con sus likes créame que eso me ayudaría bastante para que el contenido llegue a más personas se ve el lugar qué bonito se ve el lugar qué departamento es Nezcapa dice Valencia San Salvador Oeste miren pero hay música de los buqui bueno vamos a pasar una carrerita y pues sí ya venimos aquí al parque otra vez miren si conozco nombre de lugares pero nunca de El Salvador dicen por aquí gracias por visitar Nezcapa dice estación 503 saluditos hasta Nueva Jersey el otro está en las afueras dice Ulises ok si entonces están hablando de que el otro pupusoromo está ya saliendo de Nezcapa así es una buena caminada está bonito y tranquilo dice Sara súper tranquilo anduvimos en unas calles por ahí todas oscuras pero súper tranquilo yo ni siquiera me asusté bueno sí por los perritos pero de ahí todo tranquilo ¿dónde está Nezcapa muchacho dice yo soy de Chalate pero vivo en Toronto Canadá Luis Tobar Nezcapa está en San Salvador Oeste ahora en 2024 pasa a ser distrito de San Salvador Oeste Nezcapa Nezcapa y Quezatepeque se me antojó el chuco con monos es mi preferido dice en serio acá cuesta el vaso de 8 onzas cuesta 4 dólares wow Nezcapa es muy bonito dicen sí es muy bonito saludos Chepe dice Audi Sánchez llegaste a mi pueblo barrio San Antonio en serio por ahí anduvimos desde Boston Massachusetts gracias por conectarse a este live por ahí anduvimos en el barrio San Antonio San Antonio anduvimos ¿verdad? creo que sí yo creo que sí donde encontramos a la señora del chuco yo creo que ese era a todo el dulce mi favorito dice bueno para las fiestas patronales aquí se pone más bonito se pone más alegre aquí el día de las bolas de fuego las señales colapsan señales telefónicas porque se llena tanto de personas que cuesta bastante agarrar señal pero bueno amigos míos llegó nuestra hora más triste despedirnos no pues como siempre muchísimas gracias por siempre estar pendiente de nosotros por sus comentarios por su apoyo por todo la verdad les mando un fuerte abrazo y pues estén pendientes del canal para más contenido así es muchísimas gracias ah por ahí me estaban corrigiendo es cierto que Saltepec entraría en la libertad es cierto me disculpo por eso veamos solo quiero verificar ese dato amigos a ver a ver a ver creo que sí fíjate sí veamos a ver solo para darles la información correcta cómo quedaría ok por aquí estoy viendo permítanme a ver departamento de San Salvador San Salvador Norte quedaría Aguilares El Paisnal Guazapa San Salvador Oeste es cierto yo me confundí mil disculpas es Apopa Apopa y Nejapa quedan en San Salvador Oeste que es San Tepec es de la libertad y San Salvador Este queda Hilo Pango San Martín Soyapango Tonacatepeque San Salvador Centro queda Ayutuxtepeque mexicano San Salvador San Salvador Cusajatancingo y Ciudad Delgado San Salvador Sur Panchimalco Rosario de Mora San Marcos Santo Tomás y Santiago Texacuangos muchas gracias ahí a Gloria Edith que me corrigió en ese detalle que San Tepec forma parte del departamento de la libertad y pues San Salvador Oeste ya es Nejapa y es Apopa mil disculpas ya estoy igual ya estoy igual que ayer que dije las ingleses de la campana y saben que no se había dado cuenta hasta que terminamos la transmisión y yo le dije mi dislexia al mil por ciento en la transmisión en vivo de ayer en el Rosario departamento de La Paz si usted no avisa esa transmisión en vivo vaya a verla lo invito para que vaya a relajarse con esa transmisión recorriendo el pueblito o el centro del pueblo de el Rosario departamento de La Paz bueno hasta acá llegamos amigos gracias por su fiel sintonía a cada transmisión en vivo pendientes del siguiente video que les voy a hacer y también de la siguiente transmisión en vivo desde otro de nuestros poblados de nuestro bello El Salvador les mando un fuertísimo abrazo virtual en la distancia y que Dios me los bendiga